Las 13 candidatas del certamen Print Crown visitaron las instalaciones de Canal 14. Estas damas son sobrevivientes de cáncer y mantienen una lucha constante para llevar el mensaje de prevención y de acompañamiento. Este certamen tiene un objetivo de resaltar que muy a pesar de lo que están viviendo, que sí se puede, que siempre somos bellas, que tenemos una belleza interior que nos descatan de verdad de cada ser humano. El certamen busca hacer conciencia en la población norteña de la importancia del apoyo de la familia a las personas diagnosticadas con cáncer. No hay calificaciones como belleza exterior, como son bellas, sí, pero por dentro tienen más, entonces ahí viene su historia de cada una, cómo la han tomado y qué están haciendo para sobrellevar todo esto. El reinado es organizado por la Fundación Lluvia de Esperanza y se va a realizar el 5 de junio en el Hotel El Tucano a las 5 de la tarde. ¡Sí se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!